Amigas y amigos, reconectamos con Rick Díaz, abogado penalista y también ex policía del Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade. Rick, nosotros eventualmente cuando nos reunimos en esta mesa, ventilamos una penosa situación que en estos momentos se mantiene vigente y de una manera sorprendentemente más recurrente en Estados Unidos. Los tiroteos masivos, esto pareciera que, y pregunto, quiero indagar en tu opinión, ¿esa sensación de que son de mayor recurrencia es quizás por el exceso de información que tenemos a través de la digitalización de las noticias? ¿O es que de verdad, evidentemente la estadística nos está indicando que como nunca en la historia se están repitiendo este tipo de hechos masivos acá en la Unión Americana? Bueno, mira, por ejemplo, vamos a empezar desde el raíz de problemas. Nosotros por encima de cualquier otro país en el mundo tenemos una abundancia por ley, vamos a decir, constitucional, por enmienda de la Constitución y ley constitucional de la Corte Suprema que permite, empezamos por lo básico, ¿no? Que permite el compra, uso de armas, reventa, choos de armas. O sea, el control y regulación hay muy poca. So, tenemos una cantidad increíble del acceso a las armas, uno. Ahora vamos a ir al otro lado. Bueno, en algunos lugares, ya muy claros por lo que pasó en Ovalde, no estamos, cuando tú tienes esa realidad en la sociedad, tú también tienes que tener otra realidad. Y que es que en el medio entre esto y aquello tenemos personas que sufren trastornos mentales como ningún otro país en el mundo. Yo no sé si es el agua que tomamos aquí, yo no sé, yo soy psicólogo, pero existe un nivel de una incidencia de personas en este país con trastornos mentales, quizás sea la rapidez con que vivimos, no sé, el sistema de este país. No sé si es el sistema económico, que todo el mundo estaba estresado, whatever, pero es una realidad. Mira, en el otro lado tenemos la falta, por ejemplo, en Ovalde, de reconocer estas dos cosas, lo primero y lo segundo, los locos con las armas, right, a cualquier edad, 18, 20, lo que sea. Entonces, el trastorno mental no lo vamos a curar de manera absoluta, el acceso a las armas tampoco, pero ahí tiene que haber una barrera, una barrera entre esos locos y esas pistolas y nuestros hijos, right, y nosotros. Entonces, ¿cómo podemos tratar de mantener alejados los locos con las pistolas? Bueno, vamos a hablar de las escuelas. Vamos a empezar por ahí, porque tenemos que empezar a proteger a nuestros hijos. Acuérdate, en las épocas viejas y hoy en día se van a naufragar un barco, entonces, ¿qué dicen? Women and children first, mujeres y niños primero. Los hombres tienen que ser héroes, el capitán se va con el barco, por decir así, right. Entonces, si seguimos con esa filosofía, right, vamos a empezar a proteger a nuestros niños. ¿Dónde los tenemos que proteger? En nuestras casas, hasta donde podemos. ¿Cuál es el otro lugar donde nadie se pasa la mayor parte de su vida en las escuelas? Ok, vamos a blindar las escuelas. Esa escuela era un alborchorno, la falta de blindaje, la falta de atención de seguridad, la falta de presencia de policías, la falta de cercas, la falta de candados, de puertas que no se podían abrir desde afuera, en fin. So, para mí, puedes tomar un poco de control de armas aquí, puedes tratar de tratar a las personas con trastornos mentales, pero eso no vas a cerrar y acabar el problema. Vamos a empezar a causar que nuestras escuelas sean como entrar en una corte. Primero, vete al aeropuerto. Si tú no tienes una boleta, tú no pasas por TSE. Nosotros no debemos dejar que ninguna persona entre a una escuela que no sea el estudiante, el padre, los que limpian, los maestros y la policía. Si quieres entrar por algún propósito, eres del medio, whatever, queremos hacer un estudio, fine, permiso especial. Y todo el mundo tiene que pasar por un magnetómetro, como cuando entras en una corte estatal o federal de Miami. Se quejan de la pérdida de tiempo. Eso se quiso instalar luego de Parkland. Y recordemos, Rick, que las autoridades decían, oye, pero esto va a retrasar el ingreso de los estudiantes. Se puede hacer una escalada, una escalada de entrada de estudiantes. Mentiras. ¿Cuántas personas entran en el Aeropuerto Internacional de Miami y salen todos los días? El Aeropuerto Internacional, yo viajo el mundo entero, en Bogotá, en El Dorado, Atlanta, que es una de las más ocupadas, Los Ángeles. Oye, tú quieres llegar a tu vuelo, llega una hora o dos antes, y ahora está un poco más a veces, ¿verdad? El TSA, tú vas al TSA y si es a las seis de la mañana, tienen una fila o dos abiertas. Pero ellos saben, por los estudios, a las horas que tienen que tener, cuatro, cinco, seis líneas. Y tienen el one and two, y el three and four, y el five and six. Oye, eso no es excusa. Yo lo siento mucho. Pon la cantidad que necesitas por los magnetómetros. Y sencillo, pasas a la gente. Y cuando tú entras en un crucero, en un crucero, el crucero va a salir a las seis de la tarde. ¿Cuántos miles de personas no se suben al barco en cuestión de una o dos horas? Sí. Ok, ¿cuál es la excusa? ¿Vamos a peligrar la vida de nuestros hijos porque no queremos que nuestros hijos tengan que esperar 15 minutos para pasar por un magnetómetro? Totalmente de acuerdo contigo, Rick. Totalmente de acuerdo. Cinco días a la semana. Así es. Nueve meses en el año. Así es. De hecho, se pasa mucho tiempo esperando a lo mejor para ingresar a la vía principal por el congestionamiento vehicular. Eso haría en otro costal. Rick, muchísimas gracias. Gracias por esta oportunidad de ventilar la importancia de reforzar la seguridad de las escuelas. Mucha confianza depositamos en estos recintos y es necesario mantenerlos cuidados. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Era Rick Díaz. Rick Díaz es abogado penalista. Estaba conectado con nosotros por la vía digital. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy, amigas y amigos. Le invitamos a que estén conectados con la señal de EBTV. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda Endoral.